El Ministerio de Educación y especialistas y técnicos del Instituto Cubano de Radio y Televisión hacen posible cada día que esta programación educativa llegue a los estudiantes de todo el país. Es la primera vez que me enfrento a grabaciones en vivo, porque las grabaciones son en vivo. Es decir, en el momento en que está saliendo la emisión, es el mismo momento en el cual estamos sentados frente a la cámara haciéndolo. Nos hemos tenido que preparar primero que todo en tiempo récord. La preparación de los estudiantes junto a su familia en la casa creo que es una de las prioridades y en tan breve tiempo hemos tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para cumplir la tarea. El objetivo es que los estudiantes atiendan y entiendan las teleclases que nosotros estamos interpretando. Es una responsabilidad muy grande y a la vez sentimos que estamos haciendo algo que es importante, estamos dando nuestro aporte y nos apoyamos mucho los profesores, ellos se apoyan mucho en nosotros, es una retroalimentación. Realmente ha sido un reto por las condiciones excepcionales en las que se ha estado realizando esta labor, pero realmente es un colectivo que tiene oficio y tiene experiencia en este tipo de trabajo porque realmente el canal ha sido creado para eso. Teniendo en cuenta que el 20 de abril no se reiniciarán las clases a partir de la situación epidemiológica que vive hoy el país, el Ministerio de Educación continúa su preparación para el desarrollo de las actividades docentes televisivas de conjunto con el ICRT y la empresa Cinesoft. El canal educativo actualmente organiza su sistema productivo en función de una nueva programación educativa que se transmitirá a partir de la próxima semana, en la cual se incrementan nuevos espacios para noveno grado y una frecuencia más para las asignaturas matemática e historia de décimo y onzeno grado. Yusilin Suárez, Ogan 2, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.